Hola que tal amigos, muy buenas tardes nuevamente transmitiendoles con las novedades ahorita les vamos a estar mostrando un equipo que tenemos totalmente nuevo es un equipo que está saliendo raíz de que mucha gente nos está pidiendo que el equipo de tableta no sea tan pequeñito porque normalmente estamos manejando estos que son de 10 pulgadas y bueno, algunas personas se les hace muy pequeñito como para trabajar en su negocio o se les hace muy frágil por ello es que hemos traído este nuevo equipo que ya es más grande, es de 15 pulgadas, también es un All-in-One no ocupa mucho espacio lo vamos a estar manejando con su cajón de dinero su impresora de tickets la ventaja principal que va a traer este equipo pues es que las imágenes de los productos se van a ver bastante grandes, bastante amplias es un All-in-One de 15 pulgadas como pueden ver la diferencia, este es un equipo de 10 y este es la de 15 entonces si va a estar bastante padre sobre todo para esos negocios que les dan un uso rudo como restaurantes, snacks el precio va a estar bastante económico no va a tener ninguna diferencia recuerden que lo vamos a estar manejando siempre con un muy buen precio y les voy a hacer una pequeña demostración nada más digo ya muchos conocen el funcionamiento de este sistema pero les voy a hacer como quiera una pequeña demostración aquí por ejemplo vamos a suponer que esta es una cafetería aquí puse algunos paquetes de café y demás aquí simplemente seleccionamos aquí cuando estemos seleccionando se van a ir agregando del lado izquierdo los pedidos que vayamos haciendo ya nada más le damos aquí abajo en cobrar y ya nada más le ponemos con cuánto nos pagan aquí le voy a poner por ejemplo que me pagan con 500 pesos en ese momento me imprime el ticket me abre el cajón en el caso de los restaurantes entonces se imprimiría un doble ticket uno para la parte de cocina y uno para la parte del cliente así es como va a salir el ticket y esto es muy práctico porque pues no ocupamos tanto además recuerden que este sistema la ventaja número uno que tiene pues es que todos los reportes todo lo que ustedes vayan vendiendo lo van a estar viendo en la aplicación de su celular bueno ahí les pido una disculpa porque mi celular no es muy bueno y como que no hace muy bien el enfoque cuando se trata de ver la pantalla directamente pero bueno ya saben pueden visitarnos en nuestra página oficial que es syscore.mx o en nuestra tienda en línea que es www.compusimax.com.mx www.compusimax.com.mx